Auspicia este segundo bloque de Fira 1, Portal Patagonio Shopping, solo buenos momentos. Hoy lo vas a alcanzar, hoy vamos a cantar. Grita fuerte que tienes el talento, canta vas a brillar. Abre tu corazón al universo, anímate a soñar, hoy no te detendrás. ¡Vamos! Tú puedes ir al show, comenzar. Tu corazón palpita con más fuerza, solo anímate a vivir la fiesta. La noche seguirá, tu sueño estrellada. Grita fuerte que tienes el talento, canta vas a brillar. Abre tu corazón al universo, anímate a soñar, hoy no te detendrás. Grita fuerte que tienes el talento, canta vas a brillar. Abre tu corazón al universo, anímate a soñar, hoy no te detendrás. Anímate a soñar, tu sueño es real. Bueno, Lisandro, gracias por este ratito. Queremos hablar un poquito de lo que fue el show de Violeta y sobre todo de la preparación de ese escenario gigante, inmenso. ¿Tenés más o menos algunos detalles de cuánto costó armarlo, las dimensiones? Sí, fue uno de los, si bien no fue el más grande de todos que hemos armado, pero acá en el Rocaché, uno de los más grandes. De hecho, iba de pared a pared, borde a borde. Tenía 18 metros de boca más 5 metros de cada lado de áreas de trabajo, donde estaban toda la parte técnica, los cambios rápidos de los actores, los músicos. O sea, 28, se veían 18, pero 28, casi 30 metros en total, digamos. 29 metros, 29 metros de pared a pared, eso es lo que tenía toda la estructura, por 13 metros de fondo. Y 14 metros de altura, el total del escenario. Después tenía tarimas de 3 metros, de 2 metros, de nivel. Una locura. Pantallas, muchas pantallas de LED, una planta de luces que acá no habíamos armado nunca una planta de luces tan grande, ni siquiera con maná. Ah, mirá, una gran cantidad de tachos, digamos, ¿cuántos son? Sí, 110 móviles. ¿Quién maneja todo eso? El operador de luces. Hay una empresa que es americana, que se llama PRG, que tiene sucursal en Argentina, y esa es la empresa que se le ha puesto de luces. Sí, ¿cuánto tardaron en el armado? Desde que llegó el camión, que los chicos empiezan a descargar, hasta que está todo listo para que entran las chicas. Y dos días y medio. Entramos el lunes a las 8 de la mañana y terminamos todo el miércoles, 3 y media de la tarde, cuando dimos puerta para la primer función. ¿Cuánta gente trabajó en toda la movida de Violeta, en toda la movida del escenario? ¿Te acordás más o menos? Sí, de gira venían 85 personas, más unas 120 personas de producción local. ¿En el armado del escenario cuántos chicos eran más o menos? En el armado del escenario son 20 personas. ¿Son más o menos los mismos 20 de siempre? Porque ya están cancheros, ya tienen una experiencia importante, digamos. Sí, sí, en el escenario tenemos un grupo de 10 que son fijos, ya hace 5 años más o menos, trabajan en cada armado del escenario, tienen la práctica y el resto colaboran, acarrean fierros, lleva su tiempo. Pero tenemos 10 armadores permanentes que arman todos los escenarios nuestros. Esta semana es una semana intensa acá en el Rucaché, Violeta, dividido. ¿Podemos pasar a ver el catre tuyo donde te estás quedando acá la noche? ¿Dónde dormís? No, no, me voy a dormir a casa. Me voy a dormir a casa de ratito, pero de a ratos, cuando tengo así lapsos de descanso, tenemos un sillón en la oficina. Está muy bien, si no, tenemos una hamaca paraguaya atrás del escenario y un par de lugares. Bárbaro, gracias, Lisandro. No, a ustedes por estar. Ya sé dónde quiero ir Ya sé dónde quiero ir Ya tengo claro qué quiero decir Es un estado que me hace bien Viene de golpe, me va a entender Ahora me toca a ti Ya tienes claro qué debes decir Esa alegría y ese pie de estar Tan convirtiendo esa superestar Ya siento la energía Que cuenta compañía Se siente el escenario Y el grito necesario Euforia, grita la gloria Grita, la gente grita Canta, la gente grita Canta siempre la euforia Aunque si queremos cantar Mi talento me hace ser bien Y esa euforia nace en mi interior Cuando me llega el tiempo de cantar Ya no hay quien me pare, quiero disfrutar Ya siento la energía, que buena compañía Se siente el escenario, que el grito no es necesario Que euforia, que da la gloria, grita, la gente grita Canta, que da la gloria, aunque así queremos cantar Que euforia, que da la gloria, grita, la gente grita Que la gloria, que da la gloria, que da la gloria, que da la gloria Con TPP, zapa la abuela en internet Servicio Banda Ancha Llama al 0800-333-3967.